Yo tengo una colevita Y yo tengo una colevita Y yo tengo una colevita Ella me decía que síntico Le decía que no tengo Me contestó tico Ella me decía que síntico Le decía que no tengo Me contestó tico Estaba una mucha chistica, estaba en su ventanística Ella le decía que síntico, ella que no tico, me consta estótico Ella le decía que síntico, ella que no tico, me consta estótico Ella le decía que síntico, ella que no tico, me consta estótico Ella le decía que síntico, ella que no tico, me consta estótico Yo tenía una culebritica, iba por una baritica Yo tenía una culebritica, iba por una baritica Ella le decía que síntico, ella que no tico, me consta estótico Ella le decía que síntico, ella que no tico, me consta estótico